Bienvenidos a nuestra transmisión del día de hoy, estamos juntos para disfrutar del partido. El clima decidió ser protagonista y nos regala esta lluvia que, como ustedes pueden ver, en verdad es importante. Para el cuerpo arbitral será una muy buena prueba de cómo pitar encuentros así. Se supone que es todo un reto porque el campo primero es muy rápido y después puede ser bastante lodoso. ¡Ay, nanita! ¡Qué miedo que no se lesione nadie! Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. ¡Alejado en el peligro con la rápida acción del defensa a Brajo Ornero! ¡Y despeja del peligro inminente! ¡Se siente aliviado de haberla despejado! ¡La pelota salió y es aquilateral! ¡La ha recuperado! ¡Cardona! ¡Luciano! ¡Cardona! ¡La mete por ahí! ¡Esto termina el gol seguro! ¡Qué buena barrida! ¡Lo hizo extraordinario! ¡Lo intentó solo pero sin éxito! Al final, nunca encontró espacio suficiente para realizarlo. ¡Va a disparar! ¡Oh! ¡Luciano rozando el fondo derecho! El portero sabía que no hubiera llegado Nicolota a ese bárbico. ¡Esto termina el gol positivo! ¡Y la recuperan sin más! Han pasado 15 minutos Cincones hasta el momento en encuentro aburrido Se cae de hambre Moreno Tiene un largo trazo hacia adelante Tiene chance clarísimo La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar Reyes Una muy buena demostración de pases cortos Vaya vuelo, ya la tiene luego Adelanta bien las pelotas ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo Se viene el gol, señoras y señores Buen despeje Enorme despeje Sigue es una buena oportunidad Quieren tirar un centro desde aquí La tirada Enorme cabezazo Y acabó Es el gol que buscaba Y le hicieron el primer gol del partido Un alejoso equipo Se vio claramente la transición de defensa Ataque Hicieron el rompimiento con extrema rapidez Y determinación Y está por delante de su rival Este gol les quita presión Es tiempo de cuidar el arco Para no sufrir Y la lanza hacia adelante Cardona El balón va al medio Y ahí va una pelota larga Conspira por el costado derecho Despega a toda velocidad por el lado derecho Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Un pase fuerte hacia adelante Y juegan hacia adelante Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Pelota a la derecha Se emplea a fondo en el costado Fue fauleado y consigue el tiro libre No, el árbitro concede Tiro libre nada más Un despeje, digamos decente Cuesta pierna Pero al final Nada de éxito Va hacia el extremo izquierdo Interceptó el pase ¡Qué bueno! Luciano Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! La alternativa ahora pasa para ellos Ahí está entoniendo su físico Y ganó la posibilidad Dispara largo Y aquí la puede colar Pero al final No sucedió Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Seguramente estarán contentos Con su gran actuación En esta primera mitad Y sobre todo con el resultado Le queda la segunda parte Y deberán mantener la misma fuerza Y la misma intensidad 1 a 0 al descanso A ver el complemento Cómo se ponen las cosas Ya estamos en marcha En la segunda mitad Bueno Tal vez es suficiente con el 1 a 0 Y el equipo que quede precavido Ponga más jugadores a defender Para no exponer el resultado Podrían equivocarse al hacerlo Ya veremos La juega hacia el extremo Herrera No irán más lejos Topan con pared Le pega desde ahí La pelota fue muy desviada Muy buen ataque Saben perfectamente lo que están haciendo Y levanta la bola Moreno Un pase fuerte hacia adelante ¡Qué lindo espectáculo de paces! ¡Qué lindo espectáculo de paces! ¡El balón va hacia el otro lado! La patea hacia adelante Balón largo por arriba Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo Así que el único gol del partido marcó la diferencia 1 a 0 el marcador ¡Avanza! ¡Ese dispara! ¡Aquí va! Herrera Buena carrera por el costado izquierdo Reyes La maneja en largo Herrera Geraldino Geraldino No hace mucho daño Si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Ahora sí! ¡Impacó el balón! No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición ¡Lonca sabe! ¡Estiro libre! ¡Busca su delantero! ¡Va hacia el extremo izquierdo! Moreno Moreno Aprovecha el espacio abierto Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora Faltaría más Ahí cazó el jugador Eso es un tiro libre Y fue ganó hacia adelante Y fue ganó hacia adelante Y les concede tiro libre Estuvieron a nada de anotar Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación Y ahí viene otro cambio más No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel Un pase fuerte hacia adelante Pelota larga, solo que no pasó nada Herrera Busca colarla Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar un gol más Unos cuantos minutos más Y esto está finiquitado Se estrelló contra un muro ¡Qué gran pase largo! Al llegar a esta posición Deben ser mucho más incisivos Se acaba el partido Es una gran oportunidad con el córner Tenemos otra modificación de forma consecutiva Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa Reyes La juega hacia atrás y volverán a intentarlo Mauricio Decide jugarla atrás Se ha otorgado una falta Y tiro libre Amigos, es todo Se acabó el partido Han ganado por la mínima Y eso se lo debe Principalmente la defensa Que está desventada Nada más hicieron un tirudo Pero sobresale la forma En que lucharon Y resistieron los ataques Y embates